¡Suscríbete al canal! Pero de todas formas, ve, tenemos que ir a la cena Mientras tanto, antes de la cena ¡Lord! Me temo que no asistirás a esta cena Necesito que realices un viaje con Eric a la biblioteca de Seth Para que comiencen con sus planes Me temo que solo habrá un barco hasta el primero de abril En ese caso, tengo que hablar contigo y un amigo Por mientras envía a un guardia tuyo a dar la conferencia a los guardias Claro, Herobrine ¿En la cena? ¡Eh! ¡Mira a Zombier! Ah, creo que es muy peligroso bajar Pero nos podemos quedar aquí a escuchar, ¿eh? Eh, ¿Zombier? ¿Qué? Ah, genial Tendré que bajar ¡Eh! ¡Bajaste por mí! Caya, calla, calla Ya están aquí ¡Bienvenidos! Ustedes han sido elegidos por ser lo mejor de lo mejor Y serán enviados al reino central En busca de nuevos servidores Pero recuerden bien Intenten nunca toparse con Notch, Alex, Steve o los guardianes A cada uno se le asignará un reino distinto Y después de unos meses se reunirán todos de vuelta en el reino central Pues, pues, ya pueden retirarse En el barco podrán hacer sus preguntas Disfruten de esta cena Oye, mira, Krimer Comeremos un festín Entonces creo saber cómo sobrevivir una semana aquí ¿Mientras tanto con Andy? A ver, ya todos tuvieron su día ¿Y tú pa' cuándo? Entonces Dice que quiere sorprenderte ¡Eh! ¡Tú! Necesito que hagas algo por mí Pero Tranquilo, no tienes que ser tan agresivo ¿También te dejo? ¿En serio, soy? No harás nada malo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Dice que no hará nada malo Pero se le puede salir de las manos Y causar un verdadero caos total Y podría acabar con Minecraftia Pero nada más Dice que adiós Pero avisa ¡Pero qué es eso! ¡Niños! ¡Quédense adentro! Pero qué rayos ¡Qué miedo! Alguien tiene que estar detrás de esto Y no veo a Andy por ningún lado Creo saber que insinúas ¿Pero qué es eso? Eh, ni idea Pero Será mejor que corramos En el lugar que están Pero muy, muy, muy lejos Eh, buen día Zomier ¿Sabes qué día es hoy? Eh, día de salir de aquí Mmm, casi Pero no ¡Es día de los inocentes! ¡Ay, no! Bueno Es April Fool's Day Pero es lo mismo ¿Y qué me vas a hacer? Pues, tienes suerte Ya que estamos aquí Y es un lugar peligroso No te haré nada Pero A los guardias Sí Eh Ok Así que Ven Ok ¡Ah! Eh, te engañé Bueno, ven Toda la noche Estuve instalando En el castillo Trampas Así que será mejor Que me sigas Para no quedar en ella Pues, ya que Tengo que ir a vigilar la zona A ver si cae en la trampa Sí Jeje ¿Eh? ¿Krimer? ¿Eres tú? ¿Me escuchas? Eh, espera un momento Eso se escuchó Como la guardia Que nos estaba Este, ayudando El otro día Y que se sacrificó Para salvar a mí Y a mis padres ¿Eres tú? Claro ¿Qué hacen aquí? Pues, nada Solo trolear a los guardias Oye, ven Libérame aquí Por favor Eh, claro Zombier Ven Este, trae el pico Ay, genial Más días aquí encerrada ¿Qué onda? Eh ¿Dónde estamos? Oh, no Cuidado, Zombier Hay partes donde el suelo es grava ¿Cómo reconoces eso? Es una de las trampas Entre comillas Trolls Más fáciles Y sencillas de hacer Genial Por lo que veo Tú no eres mi hermano ¿Y qué es lo que quieres? Pues, inténtalo Bien Ven, Zombier ¡Grimer! Ay, Zombier Tienes suerte De que estas bromas O trampas No son pesadas Ni malas Pero tendré que salir de aquí Y asegurarme Que nada salga mal Vamos Veamos Placas de madera Muy obvio Es como un teneterrán Así que será mejor correr O no Porque una buena broma Es hacer creer Que es una broma Tal y como lo pensé Este chico es hábil Veamos qué más nos pone Mira nomás Una habitación Entre comillas Normal Veamos Adivino La bañera Lava en vez de agua Perfecto La cama La cama está hecha De tal manera Que si duerme Se explota Exacto Y la puerta Está conectada A TNT Y para salir Tendré que Ir aquí Genial Tengo que seguir Evitando Sus trampas O tal vez Trolear Al troll A ver Una manera De trolearlo Es hacer que Él piense Que me troleo Pero en verdad Yo lo voy a estar troleando Porque lo hice Pensar que me troleo Así que si Fijo caer En una de sus trampas Él va a pensar Que me troleo Y va a contar Como troleada Pero también Puedo excavar Con este pico Debajo de él E ir haciendo Una trampa Debajo de él Sin que él se dé cuenta Mientras él está pensando Que me troleo Entonces sería Una doble troleada Por lo que sería Un gran Y perfecto Wompos Combo Ya quisieras Has sido troleado ¿Así? ¿Qué hiciste? Bueno Llevando a la torre Está bien ¿Qué hiciste? ¿En la gran torre? ¿Qué hiciste? ¿En la gran torre? Ok Eso fue raro Y son bien Ya todos se van Al barco Aquí estoy Ah Mira nomás Vámonos Sí ¿Con Andy de nuevo? Bueno Al menos reparaste Todo lo que hiciste Y ¿Cómo creaste Esos monstruos? Ah Pues bueno Ok Y pues nada Un día caótico Es primer abril ¿Qué le podemos hacer? Así que ya es todo Así que adiós Y fin Nif Adiós No hay para más guardianes No sé qué onda con el episodio No pregunten Es primer abril Ustedes Ustedes veanlo Adiós Adiós Nif Gracias.